3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien también. ¿Estás listo para platicar? Ya estoy listo y esta es la parte 2 que les debíamos sobre los desfiles de otoño-invierno 2024. Pero les vamos a dar un enfoque diferente, ¿no? Sí, a ver, esta vez justamente les queríamos contar cómo va a ser la dinámica. Esta vez estamos hablando sobre los desfiles, pero desde una perspectiva especial. Y es el reporte que hace Launchmetrics, que es una de las plataformas más grandes de descarga de imágenes de Fashion Week. Y entonces aquí vamos a estar hablando sobre el top 5 de diseñadores con base en las fotos más descargadas por editores de moda y belleza en el mundo. Vamos a hablar de los diseñadores que están al alza, de los que aumentaron sus búsquedas respecto a otras temporadas. Y de los cuatro principales looks, o sea, los más descargados por las revistas de moda en todo el mundo. Y bueno, y en el Inter les vamos a ir platicando cosas que nosotros opinemos de los desfiles, ¿no? Porque, no sé, para que no crean que se nos olvidó. No, puros datos duros. Qué mala onda, Jordi. ¿Por qué quieres ser así? Vamos a, obviamente vamos a opinar como si pudiéramos quedarnos callados cuando se trata de dar una opinión. Sobre todo. Exacto. Por Milán, ¿no? Vamos a ir en orden. Primero Milán y luego París. Acuérdense que ya hablamos. Si no han escuchado el de Nueva York y Londres, vayan a escucharlos, porque pues igual y también les da como una idea de qué está pasando en general y ya luego se regresan aquí. Pero si no quieren escuchar el otro, no se vayan. Aquí qué bien. Y para hacerle un poco de emoción, vamos a empezar el conteo en orden inverso. Así que en la posición número 5 de los top designers está Bottega Veneta. Está Bottega Veneta. Me sorprendió que estuviera hasta el 5. Sí, la verdad es que yo hubiera creído que estaría más alto, ¿eh? Pero bueno, está en el top 5. Ajá. Y también creo que, bueno, en esta... Algo que quiero decir que me gustó mucho de Bottega, que me ha estado gustando mucho de Bottega en los últimos desfiles, es como el saber hacer, ¿no? ¿Ves que siempre hablamos del saber hacer del OEVE y de cómo trabaja en la piel y esas cosas? Creo que es importante hacerle como una mención especial a Bottega por este saber hacer. Y como la artesanía para trabajar distintos materiales, la ropa, o sea, distintos materiales en la ropa o la piel. Y me gusta mucho, me está gustando mucho Bottega, ¿a ti? Completamente. Yo tengo tres comentarios muy puntuales sobre Bottega. El primero es, respecto a lo que dijiste de la piel, que ya llevan varias temporadas haciendo estos efectos de ropa que no te das cuenta que es piel, pero es piel. Creo que tienen una maestría de trabajar la piel impresionante, que sí, creo que solo se compara con lo EVE en estos momentos, en la manera en que la trabajan. Y aquí lo vimos en unos pantalones de flecos, en gabardinas, vestidos. Se me hace muy bonita la manera en la que trabajan la piel. Y además me parece que Bottega es perfecto para Fall Winter, ¿no? O sea, como que sus colecciones Fall Winter son más, bueno, a mí me gustan más, si se me hacen como muy cozy, este trabajo como de la piel de color y así, le dan buena onda a la llegada del frío, cada vez menos frío, pero... Sí, 100%. Y también el otro detalle que quería resaltar es el movimiento de sus prendas. Se hicieron viral dos vestidos en particular que tienen como estos drapeados, pero que en movimiento se ven espectaculares. Uno es amarillo y el otro es rosita, pero justamente creo que sucedió como el fenómeno de Prada y el vestido angelical que parecía volar. Paso esto con estos vestidos de Bottega, que el movimiento al caminar es impresionante. Sí, si quieren, o sea, son los últimos dos vestidos de Prada que desfilaron. Sí, es impresionante. El año pasado también, que diga, la temporada pasada, perdón, no el año pasado. Bueno, también era el año pasado. También al final caminaron dos vestidos que se hicieron virales por el movimiento. Y los zapatos como de flecos, pero cortos. Sí, claro, esos zapatos que también fueron muy virales. Y por último, mi último comentario puntual sobre esto es que me da una vibra cada vez más fuerte. Adriss, no se te hace, o sea, lo veo y no digo que en Mood Copycat, sino en que están en el mismo canal. Sí, es como este lujo relajado. Así lo veo. Pero no discreto. Exacto, no discreto, nada más relajado. O sea, como que los cortes, por ejemplo, son más relajados. No es un corte tan ceñido al cuerpo. O si está ceñido al cuerpo, tiene como una variación. Juegan con la falda del pantalón, las camisas oversized. O sea, en eso es donde creo que encuentras las similitudes con Driss. O las muchas capas de layers. Eso es lo que me gusta mucho. Y hay una falda por ahí casi hacia el final en el look 59 que tiene mucha onda. O sea, es una falda amarilla, corta, larga, entre holanes. Pero no holanes cursi, sino como holanes más como de flamenco. Y me fascina. Sí, con ondita. Justo como que esos holanes también los vimos en Tory Burch más o menos. Entonces, por ahí hay una tendencia a la alza de esos holanes. Sí. Si quieres, vamos con el siguiente. Para no clavarnos. Sí. Vamos con el siguiente, que el número cuatro está Diesel. ¿Qué opinaste de Diesel? Diesel, es que tengo como unos sentimientos encontrados con Diesel, ¿sabes? Siempre, bueno, siempre que hemos hablado de Diesel, yo no opino demasiado. Porque me gusta Diesel. Diesel, pero también me pasa que me recuerda a una época muy de la moda para flacas. Y eso me hace guardarle rencor. Es una cosa rara. Era un comentario sesgado. Bueno, no, pero sí creo que tienes razón. Y a mí lo que me pasa con Diesel es que creo que ya se quedó, no avanzó. O sea, como que tuvo este cambio tan grandísimo con Glenn Martins, que fue muy aplaudida su estética en un inicio, pero no se está moviendo con el tiempo. No veo una evolución en los diseños de Diesel. Lo siento, atorado en esa estética que está evolucionando. Y la marca, creo que no. Ya tuvieron sus hitazos, ya tuvieron su tank top con la de Diesel que todo mundo usó, su bolsita, la falda que era prácticamente un cinturón. Y de ahí ya nos han movido. Sí, exactamente. Eso es lo que me pasa a mí. Como que siento que ya pasó su momento de gloria. O sea, su último momento de gloria. Pero por lo que veo, sigue muy hot entre los editores. Porque muchas descargas le ganó a Botella. Casi por un punto cinco por ciento. Ay, sí. Pero bueno, next. ¿Qué es? El siguiente también me sorprendió. Pero ya, Juan. Y fue, ajá, Giorgio Armani. Pero. Ay, perdón. Me creí que hubiera dicho es. Y yo dije, Giorgio Armani. Muy apoyándolo. Muy en sincronía. Sí. Ajá. A mí algo que me, o sea, me llama la atención porque la colección no me parece particularmente espectacular. Pero sí creo que está teniendo un revival. En los Oscars vimos muchísimo a Armani Privé. Y Armani Privé siempre, bueno, en general Giorgio Armani y Armani Privé siempre han estado muy vinculados a las alfombras rojas. Pero, pero la colección no me encanta. Y ahorita en los Oscars lo volvieron a usar muchas celebridades. Entonces creo que está teniendo un momento, aunque no entiendo muy bien el porqué. Yo creo que tiene que ver con la edad de Giorgio Armani. O sea, yo creo que es como este respeto, que es de los pocos diseñadores grandes, que sigue, que sigue como en el, a la cabeza de su marca. O sea, tiene, tiene 80 o 81 años, ¿no? Sí. Creo que eso también le da como un tema de, como de añoranza un poco a que es el, es, o sea, está al frente de su marca desde hace mucho tiempo. Sigue aquí, sigue haciendo cosas que siguen vigentes. O sea, como que tuvo un hueco, pero ahorita está haciendo cosas que están vigentes. Cuando hablamos de los Oscars, dijimos que, o sea, aunque no nos, bueno, a mí no me encantó el look de Zendaya, por ejemplo. Pero siento que es un look que le queda muy bien a Zendaya, que es un, que es una morra, ¿no? O sea, chica. Entonces, esas son las típicas, las cosas que siento que hacen que un diseñador grande o muy clásico tenga como otra vez este saborcito. Y además, el quiet luxury, el... El old money. El old money, todo eso, pues habla mucho de lo que hace Armani, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, como tú lo dijiste para mí, creo que lo más rescatable es eso, que es la, la última marca de legacy de este nivel. O sea, como de esa generación de diseñadores, que sigue siendo diseñada por el diseñador original. Qué bonito lo dijiste tú. Sí, exacto. Sí, pues sí, ahí puedo entenderlo, pero... Pero sí, entiendo a tu punto, perfecto. Yo creo que va por ahí. Luego seguimos con Prada. Prada. ¿Qué pensaste? Hablamos de Prada, ¿no? En ese momento tú y yo, o no tocamos el tema de Prada. Pero bueno, Prada no me sorprende nada. ¿A ti sí? No, tampoco. O sea, muy consistente con sus últimas tres colecciones, pero sin sorpresa. No, pero me refiero a que no me sorprende nada que sea la más descargada. O sea, como que es un... Es clásico que Prada sea muy descargada o que sea muy esperada, ¿no? Como que se ha vuelto una marca muy mainstream, que todo mundo o ve o le gusta o quiere comprarse algo. Y ha hecho como una buena reinvención, desde mi punto de vista, de sus clásicos. O sea, le ha dado la vuelta a la bolsa de nylon, le ha dado vuelta como al uso de las telas. Todo eso creo que acerca mucho a la gente. Y entre el mundo de los editores, Prada es muy hot. Sí, 100%. Y creo que aquí los elementos de esta colección, que están como muy hot y que vamos a ver replicados, son los moñitos, que los vimos por todos lados. Como en cinturones, en vestidos, en detalles sutiles. Pero es justamente porque salió esto en el momento en el que más sobreexplotada estaba la palabra coquet. Entonces creo que salió en ese preciso momento, pero Prada lo hizo de una manera sutil y cool. Que Prada no pasa de moda porque no es como el Gucci de Alessandro Michele, que era muy clavado en un estilo, ¿no? Pero Prada tiene como sus momentos más clásicos, luego sus momentos más arriesgados, pero siempre es un mismo estilo, sin caer en el aburrimiento. Y creo que eso le da mucho valor a que la gente siga como Craving Prada. Y es justo como dices, muy sutil la manera en la que empuja la aguja. Aquí yo creo que también lo hace mucho a través del color. Y lo vemos, porque esta temporada hubo muchísimo camel, muchísimo gris, muchísimo tirándole estos tonos sutiles. Pero siento que las marcas que realmente como que empujan la tendencia se salieron de esa caja y le apostaron al color. O sea, lo hicieron en Dries, lo hizo Bottega, como ya dijimos, lo hizo Prada con colores de pronto muy vibrantes. Entonces creo que por ahí es un poco más su manera de marcar una tendencia en esta temporada, más que con piezas que al rato no van a ser temporales, como le pasa a Dicen. Exacto. Y bueno, y siempre el uso de las telas, o sea, como estos vestidos que tienen como una textura como de coral y así, pero que son unos moños. O sea, lo que decías de coquet, pero que se ve como un coral de repente en la caminata. Me parece tan bueno, o sea, como que no es mi estilo, pero digo, sí, sí entiendo por dónde va. Sí. Sí. Y bueno, la número uno en las más descargadas fue Fendi. Fendi, Fendi me sorprendió mil. No creí que Fendi fuera a estar entre las más descargadas. Tú sí. No, tampoco. Yo justo, pues lo he mencionado aquí, que Fendi Men's Wear siempre entiendo por qué ocasiona el hype, pero el Women's Wear no tanto. Sí, creo que, bueno, una de nuestras colecciones favoritas el semestre pasado, bueno, para primavera, verano, por lo menos yo que estaba ahí en Milán, fue Fendi justo. Pero esta vez sí muy, muy consistente con la última colección, pero tampoco me sorprendió. No hay nada que diga, ah, sí, qué sorpresota. Por eso se me hace tan raro que sea la misma más descargada, ¿no? Sí, creo que uno de los detalles que como que veo mucho que sí vi que otras pasarelas lo tenían, son este tipo de playeras o blusas que terminan como si fueran un body abierto. O sea, que tienen como este pedacito de calzón colgando, digamos, que es como si te llevaras un body abierto. Bueno, no sé, sí, sí es literalmente un body abierto, ¿no? No es como si llevaras un body abierto, ya lo vi bien, y sí es un body abierto. Es un body abierto. Ajá, pero arriba del pantalón, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que van a ser como muy distinguibles en quien use esta colección son las piezas que tienen impresas a una Madonna, que son un par de vestidos, un suéter. Yo creo que también algo que va a caracterizar mucho la venta de esta colección son las botas, las botas que son hasta arriba, como a medio muslo. Sí. Hay unas amarillas muy cool. Y la bolsa, la baguette con las Madonas. Eso creo que va a ser como económico. Todo el mundo lo va a comprar. Sí, y si lo vas descomponiendo en piezas, la verdad es que todo es muy comercial. Sí, creo que puede ser un éxito porque también le habla mucho como al espíritu de los tiempos, ¿no? Como que sí es algo que se está usando, algo que se puede vender perfecto. Y creo que es una colección muy, muy usable. Sí, totalmente. De acuerdo. Luego vamos a otra categoría. Vamos a hablar de los diseñadores on the rise, que son, bueno, todos aquellos que aumentaron sus búsquedas y su interés. Una de estas marcas es Ferrari, que me sorprendió, la verdad, ver a Ferrari. Ahora no, ya estás para adelante, pero Ferrari a mí también me sorprendió. Ah, es que, ay, sí, estas también estaban en orden. No, 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 no vi. Ferrari es la número uno, se me hizo cañón. Sí. Estaba guardando mi comentario y de repente peco ni yo. Ellos presentaron hombre y mujer. Y fíjate que lo único que siento es que un poco inconsistente. Como que me gusta, pero al principio empiezan como con looks. Sí, o sea, no precisamente conservadores, pero como más ecuánimes. Y luego se van hacia algo muy, muy arriesgado con, con muchas transparencias, con ropa de tul. Y luego cierran otra vez con un bloque en negro. Como que la siente un poquito tirándole, apuntándola a todos los targets. Todo me parece un poco lo mismo en diferentes colores. Como que no hay, no hay una propuesta de ropa diferente ni nada. Nada más es como jugar con, con materiales y con color. Y para mí, yo podría haber acabado la colección. Por eso se me hizo raro que fuera lo más bajado. Yo podría acabar la colección después de look 9. Bueno, si quieres, así ya viéndome súper generosa. Después de look 21. O sea, yo hubiera hecho esta colección de 21 looks. No, 100%. Yo también creo que es demasiado, es demasiado grande. Y en ese querer abarcar todo, no aprieta nada. Cayeron en que todo se veía idéntico, ¿no? Sí. Pero mejor vamos a la siguiente, que es si le tenemos mucho cariño. Y es, es Marni. Ay, Marni. Es que es muy precioso Marni. Marni siempre es muy bonito. Y creo que aquí lo importante, bueno, hay muchas cosas que ver porque hay mucha textura. Hay fur, pero hay piel, hay tejido. Pero aún así no se pierde el foco que es la silueta. La silueta en Marni es muy, muy importante. Sí, o sea, Marni es todo acerca de las siluetas, ¿no? O sea, como de los, de los volúmenes indistintos. Pueden ser mucho volumen o poco volumen, pero como la compensación de volumen es muy importante en Marni. A mí eso es algo que siempre he apreciado mucho de esa marca. Claro, y es un logro, pues, muy complejo. Porque si estás, estás trabajando con peluche. Y de pronto con unos estampados cargadísimos hacia el final. Pero aún así, creo que la primera impresión del look, lo que se queda grabado es la silueta. Y lo bien manejada que está. Sí, y esas faldas como cae como abajo de la cadera, me fascinaron. Marni sí me gustó mucho, fíjate. Hace mucho que no me gustaba. Sí, es que a veces son como muy monótonos. Pero esta vez me pareció muy, muy bueno. Iceberg también me sorprendió a ti, ¿no? Sí, también como que siento que es de esas marcas que lleva mucho tiempo estando en el Fashion Week Milan. Y de pronto hay alguna colección que se escucha mucho y luego no tanto. Como que, pero lleva mucho tiempo ahí. Sí. Creo que Iceberg tiene como, bueno, una de las características que tiene es como, es muy, yo la veo muy italiana. O sea, en el sentido de que tiene como estos, ha tenido estos momentos medio Versace, con unas plataformotas, como con piezas muy icónicas, pero sí siento que es nicho a la vez. Es como icónica, pero de nicho, ¿me explico? Sí, y tiene unas súper piezas en esta colección. Otra vez vemos mucho la piel, que es de las grandísimas tendencias de la temporada. Pero, por ejemplo, en Iceberg me gusta mucho estas combinaciones que tienen de pronto como de el tartán con piel. O sea, como una chamarra que es mitad y mitad. Me gusta como, sí, esta combinación de texturas. Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que algo que hace bien Iceberg es el uso del color, ¿no? Como que sabe usar bien el color. Está fresh. Justamente creo que es muy, para gente cool. O sea, la ves y te lo imaginas puesto en alguien muy padre. Sí, de acuerdo. Después, ¿qué sigue, George? Finalmente tenemos Jenny, pero lo que veo es como muy, este tipo de marcas que hace ropa como más formal. Como lo hemos hecho muchas veces, como un poco más ropa de ocasión. No la veo tanto ropa del día a día, la veo un poquito más elevada. Y como para un target un poco mayor, como para una mujer más madura. Sí, la veo como un poquito cercana a Tori Birch, ¿no? Sí, yo creo que tendría que ver más las siguientes temporadas para poder entender muy bien mejor el hilo conductor. Porque de pronto tiene unos vestidos que, lo siento, medio eliza absosos. Y ahí es donde me rompe un poco como con los primeros looks. Ahora vamos a los looks más bajados. Entonces, si quieres, a ver, empieza. ¿Quieres empezar tú? Porque sé que te va a gustar el primer look. Yo creo que empiezo de atrás para adelante o de adelante. Igual. Vale, estos no están en orden, ¿eh? Entonces, según yo, estos solo, ajá, estos solo están. Prada con el look que les describía ahorita del vestido de moñitos coquet que parecen corales, según yo. Este, ese look es el más bajado. Guau. Sí, es el look número 7 de Prada. Y es justo un look que es como un vestido con cuello alto, recto en rosa pálido. Y está lleno de moñitos. Como tiene tres hileras de moñitos, pero... ¿Más de qué moñitos, moñotes? Bueno, moñotes. Y justo el propio peso de los moños hace que caen, que estén caídos. Y entonces, por eso tiene este movimiento al caminar, que decía Clau. Y tiene abajo, creo que como una falda negra, ¿no? Sí, sí se ve que tiene como un pequeño fondo, que probablemente sea una falda extra abajo. Y además está estileado con unas botas hasta la rodilla, que también vienen con todo, otra vez, las botas largas. Sí, están padres. Como unas botas medio entre... Se parecen tantito a las Miu Miu de motociclista. Sí, son muy de ese tipo. Y luego este, este no me sorprendió, porque, bueno, el otro look que vamos a decir es Moschino. Pero no me sorprendí, porque Moschino justo acaba... Es el primer look de Moschino, el primer look que abre la pasarela. Como Moschino acaba de estrenar director creativo, me parece muy lógico que la gente está como muy en plan, ¿qué está haciendo? Y creo que por eso tiene lógica. Porque es un trench coat, y lo que es diferente es la bolsa, ¿no? Si quieres describir. Sí, justamente es la colección de boots de Adriana Piolazza. Y el look, creo que lo que llamó mucha atención fue la bolsa, que en la pasarela la lleva la modelo. En una bolsa como el papel estrazada, lleva dos baguettes y unos apios, pero cada baguette y el apio son una bolsa de mano. O sea, si los veías a detalle, eran bolsas. Entonces creo que es lo que busca la gente de este Moschino, ¿no? ¿En dónde iba a estar ese detalle camp al que nos tiene acostumbrado Moschino? ¿Cómo dónde iba a estar la irreverencia? ¿O de qué manera iba a darle continuidad a este Moschino juguetón? Sí, creo que Moschino no puede perder eso, ¿no? O sea, parte fundamental de Moschino justo es eso que dices, la irreverencia, el juego con la realidad, el juego de caricaturizar la realidad, y eso es lo que hay que hacer. O sea, no puedes hacer un Moschino mega serio, porque qué aburrido, ¿quién lo va a querer? No, es lo que la gente quería ver, y creo que se hicieron súper miradas estas bolsas, que era lo más divertido que... O sea, bueno, el detalle como más fun de esta colección. Y sin perder como la parte de moda, que está padre, me gustó, a mí me gustó esta colección. Sí, estuvo padre porque también le bajó mucho, y regresó a... De pronto era demasiado caricaturés como Moschino, y ahorita regresó otra vez a una parte donde hay diseño, pero también hay irreverencia. Exacto. Y luego, aquí viene el look que no nos va a sorprender, ¿vi? Es el look número uno de Fendi, que es un look... Igual es un abrigo largo, como un poco en forma de capullo. Bueno, no es de capullo, más bien tiene la cintura marcada, y luego de la cintura hacia los tobillos, tiene forma de capullo. Es muy sobrio, como muy... Está muy cool, pero es muy sobrio, y también con unas botas negras altas. Tiene como este vibe medio militar, o sea, que tiene el cuello levantado, y la solapa... La solapa no cruza del todo, sino que es redondeada y cae, y tiene como doble... Como doble tela. Sí, como doble tela la solapa, entre blanca y café. Y me gusta mucho la silueta de este look. O sea, la silueta de este abrigo, en general, la veo muy favorecedora, como muy usable, me gusta, me gusta mucho. Y también es el look número uno de la colección. Creo que también eso... Es muy común, según yo, que la gente baje el primer look, o el último look. Sí, porque casi siempre son los más fuertes. O son los que definen un... Como el camino de la colección, ¿no? Sí. Y, bueno, y por último, tenemos el cuarto look más descargado de la Semana de la Moda en Milán. Fue el look número 16 en Diesel, que es... Un vestido estampado de seda. Sí, un vestido estampado de seda. Es como medio en transparencia, con estampado floral, sobre fondo negro. Trae una bolsa con animal print. Y, sorpresa, botas largas también. ¿Sabes qué? Creo que es lo interesante de este look. Que se ve como si fuera un... El vestido como si las flores fuera un tapiz que se está despellejando. Como que la pared se está cayendo en tapiz. Sí. Aquí me da ese vibe como la textura del vestido y me gusta. Ese vestido sí me gusta. Sí, fíjate que en él subimos sobre el desfile de Diesel como es todas texturas desgastadas, que lo vimos en tank tops y en pantalones de mezclilla, que creo que es lo más interesante que tiene la colección. Como ese trabajo que lograron hacer en tela para simular el desgaste, eso sí está lindo. Eso sí lo reconozco. Aunque haya dicho que no me gusta la colección, sigue sin gustarme, pero esas piezas sí me gustan. Me gusta que aclaras. Sigue sin gustarme. Y ya. ¿Quién crees que nos faltó como en este recap? Algo más que hayas visto que te haya gustado. Gucci. ¿No sentiste que faltó Gucci? Sí, por cierto, faltó Gucci. Yo aquí he sido stand de sabato desde su colección número uno. Y sí, se me hizo rarísimo que no tuviéramos Gucci. Yo tengo que decir que yo no. Ya sabes. Pero Gucci, esta colección me encantó. Justo le escribí a la PR a Luis y le dije, Luis, me encantó esta colección. Y me dijo, yay, porque la última me descocí. Casi diciéndole muy sincero a todo lo que pensaba. Pero esta colección me gustó muchísimo. Como que ya se apropió de las texturas, de la transparencia, como de ese sexiness italiano. Como el lujo sobrio, pero no tan sobrio. Ya le entendí, ya sabes. Como que ya dije, ah, ya sé por dónde va este güey. Sí, y yo ya quiero ver cómo traduce esta colección a menswear para en junio. A ver qué pasa. Sí, yo creo que un look que hubiera sido, debió de haber sido muy bajado, o bueno, desde mi punto de vista, es un look de shorts, como de topsito y shorts rosas, y tiene un abrigote encima, este color camel, pero como todo grandote, o sea, como de solapota, o sea, las solapas y el cuello se hace como muy grandes, muy oversize, la manga muy oversize, y tiene, y lleva los, este, los mocacines, los clásicos. Ya. ¿La formata? Creo que ese look, ese look 41, creo que, yo hubiera pensado que este look es uno de los más bajados, ¿sabes? Por el color, por la combinación, por la tendencia de los micro shorts, no sé, como que así me lo hubiera imaginado. Sí, a mí también se me hace un looksazo, y ya solo para conectar con lo siguiente que quiero comentar, se usó mucho verde en este, en este desfile, seguimos con el, con el rojo Gucci, bueno, que ellos llaman roso áncora, que es el nuevo color de identidad de Gucci, pero, hay muchísimo detalle en verde, y el verde viene fuertísimo para, para el Fall Winter 24, y, a lo que quería conectar, era que, también se usó mucho en Ferragamo, que también, se me hizo como, justo ya ver, muy acomodado, y en su lugar a Maximilian Davis, haciendo Ferragamo. Sí, y creo, y a mí me gusta, es que, estoy muy en love con Ferragamo, la verdad, no, también me sorprendió, que no hubiera estado tan bajado, también es que, creo que pasó un poco el furor, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa mucho en la industria de la moda, es que hay momentos de furor, de, ah, este diseñador ahorita, me muero de emoción, me muero de emoción, y luego se te pasa, y luego te agarra otro, y así, ¿no? y sobre todo cuando empiezan los diseñadores, se sorprenden, como que la banda se prende, y luego, como que, bueno, ok, ya. Sí, completamente, y además, siento que Gucci y Ferragamo, en este momento, están en el mismo barco, existen como muchas similitudes de estilo, y de propuesta, que me gusta mucho. Sí, como que se le salió Florencia, ¿no? O sea, como que demuestran de dónde vienen. Sí. Y me gusta que Ferragamo volvió al rojo, la temporada pasada, como que omitió el rojo, y ahora otra vez, tiene unos looksazos en rojo, hay un vestido rojo, y un look de hombre rojo, con vino hermoso, o sea, como que me gustó volver a ver rojo por ahí. Sí, a mí también, pero ya es un rojo como más quemado, ¿no? Ya no es, a ver, bueno, no, pero sí tienes razón, Ferragamo seguimos en rojo vivo otra vez, pero acompañado. Rojo vivo y rojo como vino, ¿no? Sí, pero bueno, vámonos ahora sí a París, entonces, misma dinámica, les recordamos, primero, el ranking de los cinco diseñadores más descargados, los que están al alza, y los cuatro looks más descargados, entonces, si quieres, empezamos, Clau. Entonces, vamos a empezar por el número cinco, el número cinco es Acne, también, también me gustó que Acne regrese al, al download. Sí, es que sabes qué siento, o sea, a ver, también lo clavamos un poco sobre la evolución estética, hace, hace unos años estábamos en esta era, como, muy, como lo de Diesel, ¿no? Como muy, Gen Z, no sé, y Acne siempre ha sido un poco más sutil, y, y sutil y no, porque ellos estuvieron a la Rosalía antes que nadie. Sí, y siento que no son, no es, o sea, que esta colección de sutil no tiene nada, ¿no? No, no, no está sutil, ya, eh, estaba haciendo un overview otra vez completo, y no está sutil, solo al principio. Lo que pasa es que está tan sutil, lo que ya te entendí, bueno, para empezar no hay tanto estampado, no hay tanto color, pero hay mucho volumen, mucha exageración en los cortes, y está muy Gen Z, mega Gen Z, ¿no sentiste? Sí, sobre todo en estos, en enseñar mucha pierna, que creo que es el gran statement de la temporada, es como piernas al aire. Sí, piernas al aire 100%, y, y, y también me sorprendió como, que hay cortes que me recuerdan un poquito como a esta de construcción de, de, de Com de Garzón, o de, o de Rick Owens, como por ahí, o sea, es una mezcla entre Com de Garzón, Rick Owens, no sé, se volvió más gótico. Sí, desde las capuchas a, o sea, se siente de pronto más conceptual, que otras veces. Sí, y más underground, ¿no? No se lo sientes mega underground. Sí, lo dijiste perfecto, creo que eso, eso, como hacer un diagramita, y ahora Acne se mueve dos posiciones, hacia donde están Rick Owens, y Reika Wakubo. Totalmente. ¿Cuál está en cuatro, George? Lo en cuatro está, Louis Vuitton, que, justo me pasó, que esta colección, me gustó mucho, y, pero yo creo que te gustó mucho. Sí, siempre me cuesta trabajo, porque hemos hablado mucho, de cuánto amamos a Nicolás Gueque, pero, no nos han gustado mucho, sus últimas colecciones, y en esta, que él cumplía diez años, mencionó también, el retrofuturismo, que creo que se ve perfecto, en los primeros, vestidos que salieron, que son el número cuatro. Y creo que este retrofuturismo, al que me refiero, lo vemos perfecto, en los primeros vestidos, que salen en el look cuatro y cinco, que son unos vestidos, como con corte, de los años veinte, pero llenos de lentejuela, que tienen este toque, medio futurista, y el styling, con las medias abajo, muy visibles, creo que lo hacen actual, pero que se entiende la referencia, hacia el pasado. Y así, a lo largo de toda la colección. También, o sea, siendo muy ecuánime, con la colección, solo hubo una sección, que no me gustó, en donde salieron, cuatro saquitos, que son como, pues sí, como saquito corto, muy embellished, como con mucho adorno, que entiendo que, seguramente funciona perfecto, en ventas, porque es muy aseñorado, entonces sí me imagino, a una señora, que le encante comprar ese saquito, pero esa fue la parte, que no me gustó, de la colección. Fíjate que yo creo, que justo esa es la parte, de la colección, que no se va a vender nada, porque, o sea, sobre todo, porque no es fácil de usar, no es muy favorecedora, la marca, la manga no es, ni tres cuartos, ni full length, es como una cosa rara, y creo que, una de las cosas, que caracteriza bien, a Nicolás Guisquier, o por lo menos, desde mi punto de vista, es, como el juego del, del volumen, y estos sacos, son como, ni fun y fa, o sea, siento que, nada más están, muy llenos de cosas, ¿no? Sí, no es que en serio, lo veo y pienso, que a mi tía Carmela, le encanta, le hubiera encantado, un saco así. Y por ejemplo, a mí, se me hace que empieza, padrísima la colección, o sea, este, como estos looks blancos, con este, como un chaleco, y luego tienes estos vestidos, que describías, como del, de los años 20, pero, con pedrería, pero con transparencia, pero con leggings abajo, o sea, eso me gusta, yo también, editaría esta colección, o sea, en general, creo que está, bien, pero hay looks que digo, ¿por? O sea, ¿qué le pasó? ¿Esto qué? Y los guantes peludos, me ponen nerviosa, ese styling, dije, ¿qué tienen que ver? Esos guantesotes aquí. Sí, tal vez, los guantes eran too much, pero por ejemplo, también hay un vestido, hay dos vestidos, que tienen, como unas faldas, muy voluminosas, abajo, que empieza, o sea, la falda empieza como, a la altura de la rodilla, hacia abajo, y son como unas bolitas, que, verlo en movimiento, también es de esas cosas, que dices, qué obra de arte, de lograr ese manejo, de la tela, para que tengan ese movimiento. Sí, y tengo que decir esto, Nicolás Guesquier parece, que rejuveneció. Se ve guapísimo. ¡Qué mega joven! Me impacté, perdón que haga este comentario, pero es que lo vi, sobre todo después del desfile, o sea, el día del desfile, lo vi en una foto, y dije, ¿qué onda con Nicolás Guesquier? ¡Qué joven! Sí, se ve súper bien. Se ve súper cañón, se ve muy bien. O sea, creo que, sí se sentía como de, ay, le cayeron bien estos 10 años en Buitón. Por lo menos, no se siente que pasaron 10 años en Buitón. Ajá. Y ahora, vámonos con el número 3, que es Miu Miu. Nada me sorprende, menos que esto. Sí, es que se sabe que Miu Miu siempre está entre los más descargados. Sí. Y lo que, el highlight para mí de esto, creo que son las faldas, que pasamos de las mini, mini faldas de Miu Miu, la falda tableada, la falda, o sea, como que hay una intención muy clara de Miu Miu, de siempre cambiar el juego de las faldas, y esta vez son faldas a la altura de la rodilla, pero como muy amponas, sí con mucho volumen, como un poco este estilo, Regency, pero en moderno, porque tiene unos estampados muy coloridos. Pero tienes razón, George. Las faldas, las faldas como de regreso a esa época de los 50, que no era el new look, pero como ese estilo de Miu Miu, fue como la, este, como, bueno, es que esto lo vamos a ver más adelante, chin, ya lo estoy spoileando, no lo voy a spoilear, pero tienes razón, George. Las faldas, las faldas como de regreso a esa época de los 50, que no era el new look, pero como ese estilo de Chanel, del traje de dos piezas, eso, y me gusta, me gustó, se me hizo padre que ya no está tan, tan Gen Z. No, y tiene este, conserva esta esencia de Miu Miu, como, a ver, en Prada lo ha hablado mucho Miucha, la fijación que tiene hacia el uniforme, pero no solo es en Prada, también en Miu Miu lo vemos, pero abordado de una manera diferente, como que aquí también se siente mucho la inspiración que viene desde el tema del uniforme, pero un poco más juguetón, como más infantil, un poco de uniforme escolar, de pronto se siente como uniforme de oficinista, pero de enfermera también, hasta los guantes, los guantes también eran de enfermera. De enfermera y luego como de trabajador de fábrica, estos guantesotes, ya sabes, de piel, como de suede amarillos, entonces que te recuerdan a esos guantesotes que usas como para cargar una caja o así. Sí. Entonces, sí, ese es como, este es como, sí el uniforme, pero yo lo veo como el uniforme de construido, no tan el uniforme para todos los días como en Prada. Sí, no, este es como que viene a partir de la inspiración del uniforme, pero lo lleva a otro lado mucho más playful. Me gustó muchísimo Miu Miu, tengo que decir. Y ahora vamos a el número dos, que fue Chanel. No me sorprende. A mí tal vez un poco, porque siempre existe esta conversación alrededor de Chanel, de la gente que dice como de, ay, es que, eh, o sea, como que no es, como no tanto, no tan convencidos, pero creo que esta fue una muy buena colección. Entonces, sí, sí, sí me sorprendió un poco verlo tan arriba. A ver, siempre está arriba en los números, obviamente, porque es Chanel y al final siempre terminan dictando una tendencia, pero creo que esta colección particularmente fue, fue muy buena. A mí también me parece eso. Y justo tú y yo estábamos el otro día en una conversación acerca de esta colección. Y expertos, expertos y, y gente que trabaja en la moda, o sea, editores, para, este, básicamente. Estábamos todos, eh, de acuerdo en que esta era una colección, esta es una colección muy bonita. Y por ahí alguien dijo, es que no me acuerdo bien si fue Majo, Majo de Harper's Bazaar, dijo, es la, la mejor colección de Virginie hasta ahora. Y coincido al 100% con ese comentario. Y sabes que me gusta, que ya no veo a Carla Gerpel de aquí, veo a, a, a Coco Chanel. O sea, veo muchas siluetas que han representado o han, o hicieron que Chanel se hiciera famosa. Y que se hiciera como muy, eh, la diseñadora de la gente joven en, en 1920 y tantos, ¿no? Entonces, eso me gusta. Como volver a ver un, una mujer al frente de una marca. Pensando en lo que las mujeres se quieren poner. Eso, eso está padre. Y se nota completamente en la comodidad. Ese comentario que haces sobre, eh, regresando a la esencia de Coco Chanel y cómo es que Coco Chanel la rompió en su época. Era por la comodidad, por este dejar atrás el corset. Y aquí lo notamos en, los looks que tienen cinturón a la cintura, no son looks que se ven ceñidos e incómodos, son looks que se ven holgados, que se ven, eh, con un fit relajado. Tenemos mucho de estos, como, hay una parte donde están como estos sacos, eh, slash cardigan, que también se ven como, se ven perfectamente fiteados al hombro, pero, con una caída, como más amplia, que se ven comodísimos. Sí, y hay otra parte como que tiene estas camisas, como esta camisola que va, es entre camisa y trench, hazte cuenta, pero es en realidad como, más bien, como vestido camisero, trench, y es larga, suave, que flow, que fluye, no sé, como que sentí que, digo, también la editaría, eh, porque le falta una edicióncita aquí, pero la veo bien, la veo padre, me gusta mucho. Sí, igual yo, eh, además la he visto varias veces, y cada vez que la veo, me gusta, me gusta, me gusta, hacia el final ya no me gusta tanto, pero me gusta. Sí, y lo siento, como que ya por fin, también se siente completamente cómoda, Virginia VR en Chanel, ya con, como con esa libertad, ¿no? Como ya por fin deshacerte de, la expectativa de lo que tenían de ti, eh, que creo que es muy difícil en las primeras colecciones, cargar con el legado del diseñador que se acaba de morir, eh, todo. Entonces, creo que ahorita ya la veo más suelta. Bueno, ya se ha tardado. Sí, sí se tardó. Ay, perdón, es que me salió del alma. Y bueno, el primer lugar, el primer lugar es para Dior. 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 ¿Qué piensa usted de Dior? ¿Qué piensa usted de Dior? Opiné, eh, y esto me pasa, que no me gusta cómo se ven fotos, y no me gusta cómo se ven pasarelas, pero me pasa que cuando lo veo de cerca, y veo las prendas, eh, por separado, eh, ni siquiera por separado, en el mismo look armado, pero cuando tienes chance de verlo en persona, ves el nivel de detalle, y dices, qué bonito, y la ropa se ve padrísima, y luego se la pones a una modelo, o sea, como que ya con tu idea y todo, y se ve muy bien, pero no sé por qué, o sea, no le he dado una explicación a este efecto, que cuando yo lo veo en pasarela, no me gusta, pero cuando lo veo en persona, lo defiendo mucho, y ya digo, como no, sí está bonita la colección. Yo creo que tienes razón, coincido, creo que María Gracia tiene, voy a ser un poco repetitiva, con lo que dije de Virginie, pero María Gracia entiende, que se quieren poner las mujeres actuales, y les da, y les da, o sea, es impresionante ver la cantidad de gente vestida de Dior, porque Dior no es Sara, o sea, Dior no es barato, bueno, Sara ya tampoco es tan barato, pero digamos que no es muy barato, y toda la banda está vestida de Dior, y no me refiero a la banda en despectivo, sino como mucha gente vestida de Dior, y me sorprende, y ¿sabes qué es? que se, que se, como dijiste, se lo pones a una modelo, o a una persona más caderona que una modelo, este, como, convencional, se lo pones a alguien con más busto, pero se lo pones a alguien más chaparrita, pero a alguien más alta, y siempre se ve bien. es ropa que es flattering, y justo, yo, o sea, con, con la ropa en mano lo comentaba, de decir como de, es que claro, imagínate tú, entiendo por qué, de pronto, la crítica en redes, puede ser, ah, no, o sea, no es, no es el Coperni de Bela Jadida, haciendo un vestido con aerosol, no, claro que eso no es Dior, pero entonces, viéndolo es como, pero imagínate a alguien, o sea, una persona normal, de la calle, no una modelo, no una celebridad, que lo trae, si tú le habías puesto esto a alguien en la calle, si te paras y dices, qué buen look, y es para lo que la ropa está hecha, entonces, creo que sí tiene, este, esta comprensión, de, darle al cliente, lo que, lo que necesita, lo que quiere, y lo que pide. Sí, y voy a guardar este comentario, para después, pero, ya sé, ya sé qué comentario estás guardando, pero sí, vamos a seguir, vamos a seguir, sigamos con, sigamos contigo, los que están, on the rise, eh, aunque aquí, me sorprendió, que on the rise, hayan puesto a, a Dries, ¿no sentiste raro? Sí, pero bueno, más bien, o sea, con, con on the rise, a lo que se refieren aquí, es a, a que esta temporada, creció el interés, en esta colección, eh, no lo juzgo, porque Dries va, no tenés una preciosidad, y fue, muy bonita, esta colección también, eh, justo, hay un regreso a los colores pastel, es el único que metió tanto color pastel, pero, ya veremos cómo se replica, en las próximas temporadas, eso tiene muy padre, Dries, que juega con el, o sea, le gusta regresar siempre al color pastel, yo que soy su gran seguidora, y lo amo con todas mis fuerzas, me gusta mucho que, de repente, sobre todo, sabe mezclar bien, qué colección va a usar colores pastel, y eso está padre, como que, no todo mundo usa colores pastel, sí, y, también sabes que, que, es ese, effortless, sofisticado, es muy sofisticado, ver a alguien, en Dries, y, aquí, creo que mi mejor ejemplo, es hablando de, mis looks favoritos, que son los que tienen jeans, eh, sobre todo, los que son como de shorts cortito, como cargo, con unas botas altas, hacia el final de la pasarela, y que arriba tiene un saco morado, con mucha, con mucho volumen, y mucha estructura, que se me hace padrísimo, eh, en los looks que sacó con jeans, o con denim, creo que demuestra esta, esta maestría, de combinar, algo, casual, con algo más formal, y hacerlo ver muy cool. Yo creo que esa es la gran maestría, de Dries Van Oten, el styling, la mezcla, o sea, el styling, desde la, desde la concepción del diseño, es decir, ¿cómo hace que una textura, juegue con una, con un corte? O sea, ¿cómo esto que hace con las playeras, por ejemplo, que le frunce por aquí, frunce por acá, y hace medio que una flor, pero es una caída perfecta al cuerpo, o es una pieza estampada, medio, en general, pero eso pasa en esta colección también, en cómo usa el volumen, cómo trabajan las prendas, de seda, pero también las de, las de, este, lana, pero también, también la mezclilla, el algodón, o sea, es un gran maestro del saber hacer, lo amo, y sus botas altas son muy hermosas. Para mí aquí hay unos contrastes de textura interesantísimos, en, en dos trajes de lana, que, pues, sí, ya sabes, es con estampado a cuadros, entonces, se puede ver muy godín, pero de pronto uno tiene unas mangas, llenas de aplicaciones, como de tela de fiesta, y otro, que tiene unas tiritas de, de cristales que le cuelgan, eh, que se me hace hermoso, como ese contraste, entre la vida de oficina, y la vida de fiesta. Sí, sí, o sea, yo se lo puedo decir, que tienes razón, y que está muy hermoso, y que también tiene otra, otra cualidad, Driss, usa el color, magisteralmente, sabe muy bien, combinar, como que hace un mix and match, ahí, rarísimo, que diría, nunca me pondría eso, y luego, o sea, si lo hubiera separado, y cuando lo ves como él, lo puso en el show, dices, no, obvio, lo usaría diario. Sí, y esta temporada también, ojo, porque todos, todos quisieron hacer color block, como que, todos andan metidos con este tema, de vamos a traer color block de regreso, pero, pero creo que, no todo le sale bien, y, Endris, es una gozada. Sí es, y luego, otro, otro muy descargado, fue Bebsa, pero, ¿qué opinas? Tampoco tenía, yo no tenía mucho conocimiento de Bebsa, y, a ver, siento que es, de esas marcas, que quieren ser como sencilla, pero, jugándola a sus complejidades, en, en la manera en la que hacen sus piezas, entonces, de pronto tenemos, un abrigo blanco, pero, que tiene como un, un, tela off the shoulder, o sea, como que le sale, está interesante, o sea, creo que, lo que llama la atención de Bebsa, es que, tiene, piezas, como convencionales, pero, con, con twist, siento que, por ahí está el interés, en esta marca. Sí, no sé, todavía no le agarro el gusto, estoy pensando, ¿qué tal? ¿Sabes qué? La veo, todavía no, no la veo tan, como, no, como una marca madura, se siente como todavía, experimentando. Y tal vez, por eso, es que es tan, tan descarga, o sea, que ha sido tan descargada, ¿no? Como que ha de ver, sorprendió a la gente, quizá. Sí. Como que no la esperaba, no sé, pero la veo medio, o sea, tiene sus cosas diferentes, y luego, muy convencional, sí tienes razón. Sí, pero, habrá que verla, yo creo que, es lo mismo, es el mismo caso, con la siguiente marca, que también está creciendo su interés, que es Atle, es otra marca que tiene apenas cuatro años, entonces, igual está, pues sí, como que, en su momento, por conseguir ese spotlight, y al parecer lo está haciendo. Sí, y, y aquí creo que es más, este, puedo entender más, por qué, por qué está jalando, y tiene, y la conversación gira alrededor de, ¿no? O sea, porque tiene esta parte como sexy, como, pegadita, que, que está, pues, muy, muy, muy jota ahorita, o sea, así como está el coquet, también la parte más sensual, está muy, muy en tendencia, y creo que eso es lo que hace a Atle, como muy, muy gustable. Y yo creo que también algo, algo que tiene, algo que tiene Atle, es, que es un poco street, street stylosa, pero tiene este, este toque, de moda parisina, como, más elevado, como, más formalillo, por ejemplo, el look con el que cierra la pasarela, es un vestido con drapeados, eh, que van hacia la cadera, y hacia un hombro, y con capuchita, que podría parecer una laya, pero tiene dos cierres, que cruzan el vestido, uno que va como, por un hombro, y el otro que va, del muslo hacia abajo, y eso lo hace, urbano, entonces, creo que combinan un poco, esta parte de París, es couture, pero, con, la juventud quiere street style. Sí, y no sientes que sería, como un look, que usaría, la jefa de Émilie en París, la francesa. Sí, sí, sí lo, sí lo imaginaría, en Sylvie. Ajá, en Sylvie, Sylvie se pondría, ese look, para salir a una gala, siempre. Sí. Y bueno, este no, este me da emoción, que se ha descargado. Ah, sí, el siguiente de los que aumentó, su interés esta temporada, fue Isi Miyaki, y fue una belleza. a ver, es que, me parece increíble, como Miyaki, como marca, se reinventa, a partir de lo que tienen ellos, que es su textil, y su, este saber hacer, sus textiles, tan perfectos, con el plisado, pero aún así, a nivel diseño, siempre le dan la vuelta, y este me pareció muy, muy interesante, está hermoso. Sí, y me gusta mucho, como, también juegan con el color, o sea, a veces son más, este, se van más a neutros, a veces, hacen este, este juego, con colores más, este, como más juguetones, aunque valga la redundancia, pero, como que le echan a, la combinación entre, rosa y, y crema, pero luego, azul clarito, con verde, pero luego morado, pero, o sea, como que, apuestan bien, por el color, me parece. Yo creo que, si buscan referencias, para, para color, y combinaciones de color, Driz, e Isi Miyaki, de esta temporada, son, la referencia. Totalmente, y también, como llevar un look, monocromático, de forma exitosa, aquí lo pueden, lo pueden aprender. Y, me gusta mucho, como la, la contraposición, de telas, ¿no? O sea, no solo es el plisado, de Isi Miyaki, sino, también como construye, y se ve como que, una solapa está de, como caída, pero, abajo, está la otra solapa, o sea, como, esta forma de, de, armar, a partir de la tela, los layers, de la, en una misma, prenda, me gusta mucho. Me encanta. Los estampados, también están fun, me encantó. Sí, échale, échale el ojo a la colección completa, porque vale la pena. Pero, ahora vamos a, los looks, más descargados, de la temporada. Bueno, aquí va mi comentario. Empezamos. Cristian Dior, con un look de, que es un trench coat, que dice Miss Dior, como, en graffiti, es que, ese estampado, me pone mal, lo odio. Fue de lo más comentado, en redes sociales. Empezamos. Cristian Dior, con un look de, que es un trench coat, que dice Miss Dior, como, en graffiti, es que, ese estampado, me pone mal, lo odio. Fue de lo más comentado, en redes sociales, y fue muy odiado. Y sí, ahí sí, no voy a meter las manos a fuego, por ese estampado, porque también lo vi, y lo odié. O sea, me pareció que había looks muy bonitos, pero que, con el mismo. Pero, ¿sabes? Como que es una, alguien, misteriosa, está padre, pero, ¿por qué le pones así gigante Miss Dior? O sea, pero ya me vi, que todo mundo va a traer ese trench coat, que todo mundo va a traer esas faldas, que todo mundo va a traer ese estampado. Es que todo mundo lo va a traer, pero el problema es que, eso le das en la torre, a la durabilidad de tu prenda, porque, en dos, todo mundo lo va a traer, en este otoño-invierno, pero, al siguiente, va a ser como de, uy, that's so last season, o sea, eso le, hunde a tu prenda, para que sea algo atemporal. Además, en una marca de lujo, o sea, no es un, no es fast fashion, es lujo. Ajá. No me parece una prenda memorable, de lujo, como que podría estar después en un museo, como otras prendas que ha hecho María Grazia, que en las exposiciones de Dior están, o que hizo Raph Simons, o que hizo Yves Saint Laurent. Esto no me parece memorable, me parece una exageración, nada más al güey. Sí, a mí tampoco me gustó nada, y creo que fue de los más descargados, porque fue de lo más comentado, y no precisamente en, en el mejor de los sentidos. De acuerdo. Y luego, otro de los looks más descargables, ¿cuál fue ella? Fue el look número 5 de Chanel, que es un conjunto de dos piezas, sobre unos pantalones, los pantalones capri, no, no es capri, es como se llaman estos larguitos. Como shorts, como bermuda. Sí, como bermudas, con un saquito del mismo tono en rosa pálido, y encima, un trench en rosa más, más vivo, pero creo que el detalle aquí, de lo que llamó mucho la atención, es el sombrero gigante, como, que estuvo presente en muchos looks, y es esta referencia a, a Doville, esta, poblado francés, donde Coco Chanel hizo su primera tienda de moda, y que estaba inspirado en eso la, la colección. Siento que el sombrero fue de lo que más llamó la atención. Sí, y me gusta, ¿eh? Es un poco lo que decíamos ese ratito, y, y también de Miu Miu me guardé un comentario, que ahora voy a decir, y Miu Miu, es otro de los más descargados, el look 25, que, esta mujer, no sé su nombre, pero es una, es una, según yo es una actriz, que ya es más grande, y, y bueno, y hubo muchas mujeres, varias mujeres, de una edad mayor, como de más de 60 años, que caminaron la pasarela, y me gustó, porque también es como una muestra, de que Miu Miu, no nada más es para la Gen Z, sino que, además de que lo hizo a través de las piezas, también lo hizo a través de las modelos. A mí también me gustó mucho, porque siempre se ha, se ha sentido así Miu Miu, como esta marca, mucho más joven, que solo es para muy chavitas, y creo que con esta, con esta colección, y este casting de modelos, nos dio en el clavo, de hacerla más incluyente, hacia otro rango de edades. Totalmente. Y, esta otra colección, bueno, este otro look, es el look, es el look, 8, de Saint Laurent, y creo que el gran hype, de Saint Laurent, en general, tuvo que ver con la transparencia, y con, Frieden y Paul. Sí, 100%, y me gusta, o sea, amo este discurso, alrededor de esto, porque creo que lo fueron construyendo, muy sutilmente, en el Museo de Saint Laurent, en París, ahorita, hay una exposición, sobre Saint Laurent, y la transparencia, porque era como uno de los pilares, en el diseño del señor Yves Saint Laurent, entonces, en el museo, hay una exposición, dedicada a la transparencia, que abrió hace poquitito, pues ahorita, es como la comunicación, que se ha estado teniendo, alrededor de, del archivo, de Yves Saint Laurent, y aparece esta colección, en donde, vemos como se retoma, toda esta inspiración, de archivo, para crear, una colección llena de transparencias, que estuvo preciosa, y este look, es muy bueno, este look, es un look completamente rojo, en transparencia, bueno, no es rojo, es muy gundí, en transparencia, y es muy sexy, el sexy es de Saint Laurent, pero también es elegante. Es un sexy, es muy elegante, exacto, eso es lo que me gusta, que es un sexy, o sea, si estás enseñando, prácticamente todo el torso, pero, se ve, muy bonito, prácticamente, o sea, creo que todas las, todos los looks, se enseñan, se estaban, en transparencia total, y está padre, o sea, también hay que liberar, ya, ya dejarla, el ser mojigato, y decir, bueno, también se ve padre, ¿qué tiene? ¿Por qué nos tenemos que tapar? Y los hombres, puntú, no, sí, sí me gustó mucho. Sí, creo que nadie entendía el sexiness de las mujeres, o sea, como de la, de que la mujer puede, como que para mí, Saint Laurent vivió tantito en el futuro de la igualdad, en términos de, de género, como, como que él hizo ropa, para mujeres, que las mujeres querían usar, pero que no se podía, ¿no? hizo el smoking y tal, pero también liberó muchísimo este, este lado mojigato, y como de, tan tapada, con el botón hasta acá, y eso también se lo, se lo agradezco en su paso por la moda. Sí, 100%, me gusta mucho el aporte, y además, y la reinterpretación, creo que, es muy buen, es muy buen retomar algo tan importante de Saint Laurent. Y Anthony Bacarello entiende muy bien los archivos de Saint Laurent. O sea, yo creo que como muy poca gente entiende los archivos de la casa para la que trabaja, Anthony Bacarello la entiende perfecto. Sí. ¿Y cuál, qué fue tu favorito de París? ¿O qué? ¿Agregarías algo más? No, creo que eso es suficiente, creo que podemos decir nuestro favorito cada quien, entre París y Milán. ¿Tú cuál fue tu favorito? No, empieza tú, porque lo estoy pensando todavía. Yo tengo un favorito de Milán y un favorito de París, qué raro. Mi favorito de Milán es Prada, y mi favorito de París es Saint Laurent. Nada novedoso de mi parte. Yo me voy con mi favorito de Milán fue Gucci, y mi favorito de París. Sí, yo estoy en fan de Sabato en este momento. Y mi favorito de París, yo creo que fue Miu Miu. Ah, mira, qué padre. Sí. Me gusta la mezcla. Síganos en arroba, hablemosdemoda1, arroba, el guión bajo México, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas. Acabo de ver el reloj, y nos tardamos años en este podcast. Estuvo eterno, espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten, disfruten. Gracias por escucharnos, y nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye. Bye, yo. Gracias, adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.